Que tormenta, que traba, pensando en su haber, que siempre no quisieras que de nadie te acordaras. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordar. Júrame, que aunque no hace mucho tiempo, no lo que el cariño que te di. Bésame, con un beso enamorado, como nadie me ha besado, desde el día en que nací. De las garzas, de las rosas, y del sol, y del sol. Tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!